Considerada todo un fenómeno dentro del género pop indie y electrónico, llega a México para presentarnos su concepto Mandragora. Mandragora y bueno, pues tenemos con nosotros a La Prohibida. Bueno, La Prohibida tiene un talento nato, el reconocimiento a su carrera. La Prohibida inició cuando Alaska, esa conocida y maravillosa cantante de hace muchos años, fue muy famosa aquí en la Ciudad de México, bueno, en todo México y en varias partes del mundo. Alaska la descubrió y la contrató para abrirle sus conciertos y así comenzó ella a triunfar por parte de Europa, Chile, Argentina, Estados Unidos, México y bueno, hoy está con nosotros La Prohibida y nos da muchísimo gusto que hayas llegado tarde por el tráfico, pero con mucho gusto porque ya vimos tu video abriendo el programa, nuestra querida Amapola López, muchas gracias por estar aquí. Gracias a vosotros por invitarme, eso mi gusto es mío. Le decía yo al doctor Wolaski cuando te viene el video, tiene mucho parecido Alaska por la influencia, pero me dices que no, que hoy es otro el concepto. Alaska es como más oscura, yo soy más de colores, yo creo que la influencia más directa hoy es de Pippi Langström, más bien, pero bueno, me gusta que me compares a Alaska, por supuesto, siempre. Tú tuviste una historia de amor, vas a Italia y luego regresas y de pronto dices, ¿qué hago? Voy a cantar. Sí. Y entonces empiezas a cantar y ¿cómo te presentas? ¿Cómo es el show? ¿Cómo te descubre Alaska? Porque dice, ¿quién es este personaje que está cantando y que va completamente con lo que ella hacía? Sí, bueno, digamos que teníamos personalidades bastante afines, ¿no? Yo pienso que ella vio algo en mí, creo que le gustó mi trabajo, evidentemente, y dijo, bueno, quiero a alguien como tú para abrir los shows o para estar en un complemento. La verdad es que me ayudó muchísimo, me sigue ayudando y me puso en el mapa en aquel momento que yo era una completa desconocida y la verdad es que me ayudó muchísimo. ¿Cómo te recibió la gente? Porque abrirle Alaska no es cualquier cosa. Pues la gente muy bien, seguramente porque somos personalidades afines, ¿no? Cuando buscas a alguien que trabaje contigo es porque tienes una cierta afinidad. Y en el caso de Alaska, que me compartió a su público, pues yo pienso que funcionó bien porque de alguna forma, pues por esta empatía que tenemos los públicos, ¿no? Los artistas, pues yo pienso que fue muy bien y funcionó muy bien. Pero no, porque de pronto te da miedo abrirle a alguien. Tan grande, sí, siempre, siempre. Y te recibió bien la gente. Sí, además para abrir siempre es como el aperitivo, ¿no? Luego llega el plato fuerte, pero el aperitivo tiene que ser también sabroso. ¿Cuándo te convertiste tú en el plato fuerte y cuándo la prohibida? Bueno, de ahí pasaron unos cuantos años. Tuve que trabajar mucho, me hice muchos kilómetros. Me recorrí México entero, en avión y en autobús. O sea, conozco bien los paisajes. Y tuvieron que pasar años de trabajo, de experiencia, de esfuerzo para llegar a convertirme, digamos, en cabeza de cartel y poder presentar mis trabajos ahora. ¿Y ya son cuántos años? Son 12 años desde mi primer álbum completo, pero concretamente en el espectáculo son casi 20, sí, algo así, 20. ¿Empezaste con música pop? Sí, siempre pop electrónico. ¿Por qué mandrágora? A ver, cuéntame el concepto. Man, drag, él se entiende que es por la drag queen. Sí, evidentemente. Mandrágora. Pero a ver, cuéntanos, ¿de qué situación? Bueno, mandrágora es una serie de fiestas que organiza StarPro y entonces en cada una de ellas pues intenta darle espacio a todo este fenómeno, digamos, travesti o transvesti o de vestidas o de drags, ¿no? Es un género, digamos, que aparca la canción, el playback, el monólogo, el teatro también. Y yo creo que merece una reivindicación porque es un género que ha entretenido a millones de personas a lo largo de los últimos años que quizás no se le trata con el respeto que se merece. Bueno, que también salió del... originalmente era solamente para antro, gay y todo. Pero de pronto ha salido, ha salido y ya es un espectáculo que se ve en discotecas, en lugares que normalmente iban heterosexuales, pero ahora ya se ha vuelto como muy mixto el público y el espectáculo, ¿no? Es que el entretenimiento es entretenimiento, igual que la música. Al final es el público que te elige a ti, no eliges tú al público. Sí, claro, por supuesto. Claro, cuando haces algo que entretiene, pues seas... Si haces algo diferente, más aún. Claro. De entrada tú eres diferente, eres una artista diferente y eso te da un plus ante el público, ¿no? Por un lado sí, pero por otro lado también te puede llegar a limitar porque las personas tienen a veces ciertos prejuicios y a veces las personas dicen, pues bueno, pues me gusta, pero no sé si admitirlo, ¿sabes? Porque al final muchas de nosotras hacemos stand-up. Me gusta, pero me asusta. Un poco, me gusta y no... o me gusta o voy a verlo, pero luego no lo reconozco, ¿sabes? Porque es un poquito esa cosa de que, como un pecado culpable, ¿no? Un gusto culpable, ¿no? Que te gusta, pero como que no lo admites. Afortunadamente cada vez las mentalidades se abren más y la gente pues le tiene menos prejuicio a reconocer a un artista y ves más allá de una vestida. Dices, no, es un buen comediante, hace un buen teatro. Acá en México hay grandes artistas dentro de la escena de las vestidas y de las drags. Hay grandísimos artistas. Bueno, estamos platicando muy a gusto con la prohibida, con la amapola. ¿Cómo quieres que te digan? ¿Amapola? Amapola es más para el diario, la prohibida es más para... ¿Por qué la prohibida? Oye. Yo creo que en aquel momento cuando decidí ponerme la prohibida fue un poquito como para decir yo soy lo prohibido, soy aquello que la sociedad prohíbe y condena. A ver, ¿a quién se le antoja? Y pues lo voy a poner bien grande y con luces la prohibida pues soy yo, yo creo. Pero yo no soy nada prohibida, soy muy accesible, así que ahí se queda. Oye, ¿y en dónde te podemos encontrar? Bueno, si ya estás accesible, cuéntanos de tus redes. ¿Dónde te encontramos? Pues muy fácil, Instagram y Facebook la prohibida y en Twitter es la guión bajo prohibida. Ahí me encuentran. Oye, ¿qué vamos a ver? ¿De qué va a ser el show? Hoy en la noche, ¿no? En la noche en el Teatro Garibaldi, ahí les espero. Bueno, pues en el show, como ya llevo mucho tiempo viniendo por México, pues he hecho un recopilatorio con todos mis álbumes, que son tres, que son los álbumes que se han publicado contemporáneamente en España y México. Y voy a cantar pues todos los singles, un poquito para que la gente tenga lo que quiere, para que la gente luego no me diga, has cantado esta y no has cantado otra. Bueno, pues voy a intentar cantarlo todo, es como un show recopilatorio también. ¿Cuánto dura el show? Normalmente una hora y media, una hora y tres cuartos. Ok. Música electrónica. Sí, y talodisco y tecnopom. Pero además la gente baila durante tu show también, sí te están viendo, pero el tipo de música que presentas siempre es como para bailar, ¿no? Sí, también, la gente me baila, me grita, me dice cosas bonitas. Bueno, los mexicanos somos muy buenos para los piropos. Sí, y para agasajar y para consentir, la verdad es que sí, me lo paso muy bien aquí. ¿Cómo bailarías eso del electropop, Doc? A ti que tengas que bailar. Según como me vaya, de robotito. Bueno, cuéntanos entonces, a ver qué piropos te han dicho, así, algunos que recuerdes, porque los lobos aquí son muy groseros. Bueno, me sueltan muchos albures, que no se pueden reproducir, evidentemente, pero me dicen mucho que soy, me dicen una cosa muy graciosa, que en España no se utiliza, me dicen chula. Y en España me dicen guapa, tía buena, aquí me dicen chula, que para mí me parece muy curioso, hermosa, me dicen cosas muy lindas. Me dicen quédate a vivir en México, cásate conmigo, algunos, no todos, ¿eh? Y me dicen cosas muy lindas, y la verdad es que es un público muy disfrutón y muy cariñoso. Oye, nada más un show, ah, no, hoy y mañana. Y mañana en Tijuana. Ah, mañana en Tijuana, aquí en el DF nada más hoy, tú vas y corres y te regresas a hacer una gira mundial o... Pero además todavía hay otro lugar más, ¿no? Es una, bueno, mis giras mundiales son entre España y México, porque ese es un poco el mundo para mí, ahora mismo, ¿no? Voy también por Argentina, de vez en cuando pues voy a París, a Los Ángeles, tengo como mis cositas sueltas, pero mi actividad la desarrollo entre España. Y México. Oye, ¿y disco? ¿Ya lo tenemos? ¿Lo vamos a comprar ahí? El disco lo tenemos, que es un recopilatorio, que saqué, porque ya han pasado 10 años desde el primero, y echas la vista atrás, y dices, pues yo esto lo tengo que recopilar. Los éxitos de la prohibida. Sí, un recopilatorio. ¿A qué horas hay que llegar? Se abren puertas a las 10 y empezaremos como de 11 a 11 y media, y termino el show y me voy a descansar, que mañana viajo a Tijuana. Hasta Tijuana. Que me encanta Tijuana además, es una ciudad que tengo muy buenos amigos y tengo muchas ganas, porque voy a pasar apenas un día en Tijuana, entonces voy a tener que intentar encontrar el tiempo para mi show y también para ver a los amigos. Voy a reunirlos a todos en el mismo sitio, para no tener que estar para arriba y para abajo, pasar un día agradable con ellos allá en Tijuana. Qué bien, entonces. Bueno, pero por lo pronto vayan mañana, vayan mañana al este. A Garibaldi. A Garibaldi. A Garibaldi es esta noche y mañana en Tijuana. Ah, bueno, hoy en la noche y mañana en Tijuana. Eso es. Y hoy en la noche, de nuevo tus redes, ¿y dónde te podemos localizar? Pues en Twitter, la guión bajo prohibida, en Instagram y en Facebook, la prohibida. Oye, ¿y también se pueden bajar por las plataformas tus canciones? Por supuesto, Spotify, iTunes y todas las, Amazon, todas esas, todas mis canciones. Dice que hoy viene muy, ahorita viene muy sencillita porque es tarde, pero mañana, hoy en la noche es guau. Hoy vengo así, un poquito casual, porque como es un programa de tarde y vengo bien cómoda. Además es viernes, el show es hasta la noche. Sí, en la noche me... Las luces vienen en la noche, porque te vamos a ver. Sí, en la noche me arreglo un poquito más. Bueno, un poquito más solo. ¿Cuál va a ser tu vestuario de hoy en la noche? Llevo un vestido de espejos, que es algo muy efectivo y que refleja enseguida y que llamas mucho la atención. Guau, bueno, eres muy coqueta, ¿eh? Sí, bastante. Y con los mexicanos, que no les gustan las mujeres coquetas, bueno. ¿Algo más que se nos haya quedado y que no te preguntamos? Realmente... ¿Querida prohibida? Nada, pues que ha sido un placer estar con ustedes en un programa tan seguido y tan divertido y que de verdad cuando me inviten yo estaré aquí siempre disfrutando de este programa. ¿Tu lugar favorito de la Ciudad de México, ya que has venido tanto? ¿Quieres saberlo? El Sun Bones de la Zona Rosa. Me encanta porque abre las 24 horas, siempre hay gente, ya hasta las meseras me saludan, me dan un beso y todo. Ah, ya tiempo que no venía. Allá me lo paso muy bien, sí, allá me lo paso muy bien. Y hay una taquería en la Condesa que es los tacos El Califa, que también cierra muy tarde y tienen unos tacos buenísimos. Como veis, mis lugares favoritos son donde se comen. Bueno, exacto. Pues muchas gracias por venir allá. Con el doctor Volansky para que te lleve a otros. Gracias a ustedes, ha sido un placer.